¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos a mi canal Blue Hell Style Hoy os traigo un look que como podéis ver, no sé que con pequitas, no sé si se llega a apreciar Pero bueno, lo habréis visto en el título Este look con pequitas, a mí las pecas me encantan La gente que va con pequitas, o sea, la admiro, me encantan, no puedo, es una cosa que me encanta Me gustaría a mí tener pequitas, pero por suerte, pero de gracia, no tengo Pero bueno, se pueden ya recrear en el maquillaje, yo ya os traigo eso precisamente He estado informándome un poco por Youtube, por Internet y demás Y he visto varias formas de hacerlas y he elegido la que más me ha parecido más fácil para mí, para vosotros y demás Así que vamos a comenzar ya, espero que os guste, vamos a hacer un look muy muy natural Nada así cargadito, sin pestañas y sin nada Una sombrita sencilla y demás Así que vamos a comenzar ya con este tutorial de maquillaje Bien, vamos a comenzar por este primer de NYX Que bueno, ya lo visteis en el pasado, Megahall Y una gotita Porque Esto hay que echar poquito Y El olor, no me gusta nada, todo lo tengo que decir O sea, lo bueno que tiene de una cosa, yo tiene malo de otra No me gusta nada Ahora voy a aplicarme Corrector verde Por las zonas que tengo Granito O algo Esperad que se me ha quedado la brocha Como iba diciendo Si tengo algún granito o algo Con el verde lo corrige Y ahora yo para cubrirlo más Me pongo Del color carne Y la razón es porque Veo que me cubre más Me tapa más los granitos y demás Así que no pongo nada El de color carne Que por si queréis Ambos son de mi marca De la marca de Lip Plus Ahí se enfoca Y la verdad Van muy bien Son así en forma de stick Y Me pongo siempre el verde abajo Y encima este Porque no sé Me gusta Me gusta porque creo que me da más La sensación de que se me Tapa más Por esa Obviamente esto pues Causa de la maricela No lo puedo tapar, ¿no? Pero Lo demás Granitos O cosas de esas Sí Ahora lo difumino con estas brochitas Que a mí En lo personal Me encantan Y ahora vamos con la base de maquillaje Yo tengo esta brochita Y lo pongo aquí Y luego con la Beauty Blender Me lo difumino mejor Esperaos que no encuentro Aquí Mi base de maquillaje De siempre Y Me lo aplico Yo pongo poquísimo O sea No me gusta nada ahí cargada Fijaros que gotita Así que Ahora esto Difumina Esta base tengo que decir Que no cubre mucho, ¿vale? Es mínima Lo que cubre Pero me gusta Porque es el color Mi color Mi tono Y Creo que Que me queda bien Vamos Lo que yo pienso Me cubre lo suficiente Y ya está Ahora voy a corregirme Estas maravillosas ojeras Que tengo tanto Con el mismo corrector Me lo pongo En esta zona Y me lo difumino Con la Beauty Blender En la forma de la punta Y ahora Me La paso Por toda la cara Para No sé Me da la sensación Que se queda mejor El maquillaje Haciendo Estos dos pasos Serán manías mías Pero Me gusta Veo como que Coge más Maquillaje No sé Hay veces que Sorry Me he esperado Hay veces que Simplemente Me paso con esto O hay veces que Con la brocha La brocha Solo no Eso lo tengo Claro Doneador Es nada Porque Es que Estoy haciendo Unas cositas Sorry Bueno Ahora Voy a hacer Un maquillaje Super Super Sencillito Porque Como Vamos a hacer Eso de las pecas No quiero que sea muy cargado Quiero que se aprecie bien Así que Nos vamos a ir A las cejas Y simplemente Me las voy a repasar Un poquito Con mi lápiz De siempre Me las voy a rellenar Nada Un poquito Para que se vean Con más forma Sobre todo En la parte de adelante Que yo tengo Esta así como curvada Y esta la tengo Como cuadrada En la punta Y yo de esta forma Me la Me la hago Un poco más Cuadradita Así que Ahora vamos a irnos Con la sombra Voy a usar Tonos muy neutros Nada Fuertes Así que Vamos a comenzar Para El El arco este Vamos a usar Un tono muy Clarito Y sencillo Voy a usar Este Estas sombras Lo malo es que son Súper Súper Polvosas Es la única Pega Que le pongo Y difuminamos Así de esta manera Y en el otro lado Igual Así que Ahora vamos a irnos Con la Tomita esta La cuenca Y me irá Un tono Más Oscuro Marrón Un tono Más oscuro A ver Que no os lo No os lo he enseñado Este marrón Y vamos A aplicarlo Aquí En la cuenca Exterior Y lo vamos A difuminar Hacia adentro Tienen un poco V Vale O sea Estoy Difuminando Más Haciendo Este movimiento No solo así Estoy haciendo Este movimiento Para hacer Un poco El ojo Amendrado Ahora vamos A coger Este De aquí Arriba Y vamos A hacer La parte Interna Y lo vamos A arrastrar Hacia Fuera Difuminando Obviamente Voy a coger Este Dorado Y ahora Lo Difuminamos Con la parte De arriba Y ahora En la parte De abajo Vamos a poner Un poquito De sombra A ver Oscura En esta parte De En esta parte De dentro Y más plateadita En esta Sigamos Sigamos A ir Primero Con la Oscura Y ahora En la parte De dentro En En el Lagrimal Voy a Estar Cogiendo Un El que Hemos Cogido Para La parte De arriba Para el Arco De la Ceja Y lo Vamos A Poner En el Lagrimal Para Iluminar Nuestra Mirada Y bueno Ya estaría Los ojos Ahora Vamos a Aplicar El Rimmel Obviamente Porque como ya Dicho Va a ser Algo Muy 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 Natural Entonces No voy A poner Pestañas Postizas Ni nada Y yo He cogido Este Que da Las Pestañas Largas Si no Me equivoco Si Para Pestañas Largas No Da Volumen No Lo He Quedido Mezclar Y como Podéis Ver No Voy A Hacer Un El Liner Porque Así Me parece Más Un look Más Natural Y ahora Vamos Ya Al Resto De la De la Cara Voy A Hacer Me La Cara Mate Con Estos Por Vuestras Lúcidos De la Marca De Primark Piers No Se Si Lo Estoy Diciendo Bien Supongo Y No Lo Aplicamos Por Toda La Cara He Descubierto Que Si Te Pasas Esto Por El 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 Liner Te Dura Más Te Lo Aplicas El El Liner Como Siempre Y Luego Te Cierras Un poco El ojo Lo Mojes Así Y Esto Dura Más De verdad O sea Lo he Probado Me ha Gustado Bastante Y Como Dura Más Bien Para Las Pequitas Es Una Cosa Que Tiene Que Ser Lo Más Natural Posible Que Parezcan Que Sean Tuyas De Verdad Entonces Yo Lo Que Voy A Hacer Es Usar Estos Colores Vale Son Bastantes Algunos Los 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 Que Básicamente Son Delinador De Labial En Liner En Lápiz De Ceja En Fin Un Popurri De Marrones Vamos A ver Las Pecas Son Algo Irregular Así Que Vamos A Empezar Haciendo Por Un Poca Para Nariz Y Toda Esta Parte Que Es La Que Donde Suelen Estar Las Pecas Algo Que Si Que Tiene Que Ser Importante La Punta Del Lápiz Vale Porque Porque Si Si Tiene Mucha Punta Os Va A Salir Hoyos Vale No Va A Salir Pequitas Si Veis Que Sale Muy Gordito Difumin Un Poquito Con El Ledo Y Listo Vamos A Comenzar Simplemente Es Coger El Lápiz Posicionamos Y Giramos Un Poquito A A Me Ha Salido Un Poquito Más Gordito Nada Difumina Un Poquito Y Si También Por ejemplo Las pecas Que yo Tengo Ya Marcadas De Por Si Porque Yo Tengo Alguna Pequita Las Dejo En Todo Caso Me Las Marcaría Luego Un Poquito Más Para Que Se Noten Un Poquito Más Pero Vamos Que Si Tampoco Va Pasar El Lápiz Tiene Que Ir Suelto O sea No Podéis Hincarlo Y Girar Tiene Que Ir Como Si No Llevarais Un Lápiz Super Super Suave Ahora Voy a Cambiar A Otro Y Voy a Intentar Que Sea Un Pelín Más Oscuro Y Me Voy a Ir Por Este Que Es Un Marrón Oscurito Se P Y Gracias por ver el video Y bueno Ya estarían los lunares Así que me voy a volver a poner polvos traslúcidos Para que Intentar que se me mueva lo menos posible Esto Y ahora lo que vamos a hacer Es colocarnos ya El colorete Y el iluminador Y El iluminador Voy a estar Con este de Anastasia Beverly Hills Esta paleta Y voy a coger Blue Eyes Que es el No Pink Hair Que me parece más Más natural Y en los labios Voy a ponerme Dorsey Kade Kylie Jenner Un neutro Para este maquillaje Y bueno Hasta aquí el video Y espero que os haya gustado Este look Con Pequitas Recordad Darle manitas arriba Suscribiros a mis redes sociales Como siempre os digo También Lunes Martes Perdón No Martes no Lunes, miércoles y viernes En Guapa Siempre Mis libros Ahora estoy con Identidades Así que pasaros A leerlo Y a leer los otros También Obviamente Y como siempre Os mando Muchos vídeos Desde aquí Nos vemos En el próximo video Bye Bye